El compromiso de Caspe marcó para siempre, pues, nuestra historia. Caspe dejó de ser una población más de Aragón para convertirse en centro de consenso y justicia. Todos somos responsables del legado histórico recibido y es nuestra obligación respetarlo, recordarlo y difundirlo. Esta reflexión, no obstante, debe ser colectiva. Debe nacer del conjunto de las mujeres y hombres que aquí vivimos, comenzando por el propio Ayuntamiento y siguiendo por las asociaciones, entidades, agrupaciones y ciudadanos en general. Haríamos mal en no recordar y rememorar este acontecimiento, valorarlo en su justa medida, sacar enseñanzas de él e incluso tomarlo como referencia. Caspe significó compromiso y ocupa un lugar en la historia. En nombre de los ciudadanos de Caspe, gracias otra vez por vuestra visita.